... ...Madrid se mueve a 52 kilómetros de la capital... ...para conocer todas las actividades deportivas... ...que se realizan en este municipio de la Sierra Norte... ...Navas del Rey. Hay mucho deporte en Navas del Rey... ...¿qué actividades se realizan? Pues sí, hay bastantes actividades... ...tenemos en torno a 15 o 16 actividades... ...de diferentes modalidades... ...diferentes horarios, diferentes días. ¿Cómo es dar clases de pádel aquí en Navas del Rey? Pues para mí es un placer dar clases de pádel aquí en Navas... ...los alumnos se portan muy bien... ...las instalaciones de lujo... ...desde aquí están llegando jugadores muy importantes... ...tenemos a Amanda número uno de España en su categoría... ...y tenemos a Roberto que van a salir ahí... ...y hay mucha potencia. Tenemos un campo maravilloso para jugar al fútbol... ...aquí organizáis torneos, vienen equipos de otras zonas... Aquí tenemos lo de la sede de Fútbol 7 de Alevines y Benjamines... ...en el cual una vez itinerante van viniendo aquí a jugar... ...muchos sábados de lo largo de todo el año... ...vienen aquí a jugar todos los equipos de la zona... ...y luego a lo largo de todo el año... ...pues tenemos eventos y actividades como la Supercars... ...que tuvimos el año pasado aquí en Vegano... ...que traía a un montón de equipos de Madrid... ...y fuera de Madrid a jugar aquí un torneo... ...durante un fin de semana completo. El spinning también es protagonista en Navas del Rey... ...¿qué tal? Hola, a tope. ¿Qué sientes cuando terminas la jornada? Pues me descanso mucho y directo a la cama. Te viene bien, ¿no? Sí, sí, para relajarme, para estar en forma... ...genial. Aquí en la gimnasia rítmica hay niñas desde edad muy temprana, ¿no? Pues desde los tres añitos que tiene la más pequeña... ...de los grupos de las pequeñas tiene tres hasta los 18. ¿Por qué eligen tantas niñas la gimnasia rítmica? Te podríamos decir que incluye muchas disciplinas... ...como es el baile, que es lo que más les gusta... ...además de partes acrobáticas o contorsionismo, podría decir, ¿no? Este es el equipo sub-16, ¿cómo fue el campeonato? Bastante bien, la verdad. ¿Y por qué gimnasia rítmica? Pues, no sé, porque siempre lo veíamos en la tele de pequeñas... ...y veíamos a Almudena Cid y a otras gimnastas y queríamos imitarlas... ...y no sé, por eso. Hay mucho deporte en Navas del Rey, ¿no? Sí, sí, la gimnasia rítmica está claro que es el mejor, pero sí, hay mucho. ¿Por qué hay tanta afición taurina en Navas del Rey? Bueno, yo creo que Madrid es una comunidad muy taurina... ...y dentro de Madrid, lógicamente, está Navas del Rey... ...y ahora todavía más, con la escuela taurina, ¿no? Es una forma de fomentar la tauromaquia y de que los chavales aprendan... ...pues a respetar, en general, en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y la escuela taurina de Navas del Rey, pues les ofrece que intentar... ...intentar, sobre todo, que su sueño se pueda hacer realidad. Es muy importante para este ayuntamiento el deporte, tanto a nivel de niños... ...de seniors, como de gente mayor. Es muy importante porque, como bien digo yo, tener la cabeza ocupada... ...con todo el día a día de problemas cotidianos que tenemos en nuestra vida... ...y todo eso, el deporte es una manera de evasionarnos de todos esos problemas... ...y yo creo que es muy importante. Todas estas son las actividades de deporte en Navas del Rey... ...la gimnasia rétmica protagonista, con chicas de todas las edades. ¡Madrid se mueve! ¡Madrid se mueve!